Y... Ale... Be... Hey! Quiero hacer money, no tengo tiempo para una ho. Fuera, estamos en el bar. Pero no porque tengo bro. Itch, bolso de Louie, bolso de bra. Es porque yo me vio. Te haces la caja, o bate a marillo. Ese es mi bro, ese es mi bro. Si vende corte vende un parcillo. Ese es mi bro, ese es mi bro. Si lleva un plus enganza todo el puto. Ese es mi bro, ese es mi bro. Si le da corte o si va a cuchillo, ese es mi bro Si le da gas y si va a cerco, ese es mi bro Bro, 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 bro Ese es mi bro, 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 bro Ese es mi bro, los nacionales y los locales sacando cuentas El Gokoymeri, el Guadalcini, nunca me lo encuentras Y voy a la calle porque me salten la cuarentena Mira el detalle, mira que bolso lleva la nena Bolso de lujo, bolso de calcón ¡Aaah! 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 ¡Qué saludo! ¡Aaah! 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 ¿Aaah! ¿Es y te lo cu破on estas? ¿Que tal bro? ¡Aaah! Quiero hacer money, no tengo tiempo para una volunteering Estamos en el One, pero estamos en block El Du ballo, Joe de Bronco, Select prod Y hace la caigumatí amarillo, es en mi bro ¿Sabes que el otro día me llegó una típica como esto? ¡Ay, no! ¡Eso es otra cosa! ¡Eso es otra cosa!